Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el profe Marco y les doy la bienvenida a otra clase de conocimiento del medio. Esta clase se titula Tengo una identidad, así que vamos a comenzar. La primera actividad es la número uno, que consiste en esto. Responde para qué sirve un acta de nacimiento, página 26. Vamos a trabajar con nuestro libro. Vamos a la página 26, vamos a leer. Tengo una identidad. Colorea la información que encontraste en tu acta de nacimiento. Tu nombre, país donde naciste, el nombre de tus padres, el nombre de tu escuela, tus rasgos físicos y el día en que naciste. Compara lo que coloreaste con el trabajo de tus compañeros. Como estamos trabajando desde casa, no vamos a poder hacer este trabajo, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer esto. En grupo respondan para qué sirve el acta de nacimiento. Esto del acta de nacimiento se lo van a preguntar a sus papás y les van a decir para qué sirve el acta de nacimiento. El acta de nacimiento tiene fines muy útiles porque ahí es donde viene, donde naciste, en donde naciste, tu nombre, en nombre de tus papás, de tus abuelitos. Todos los datos de cuando naciste vienen en tu acta de nacimiento, ¿verdad? Entonces van a contestar aquí, ¿para qué sirve el acta de nacimiento? Van a responder con la ayuda de sus papás. Esa sería la primera actividad. Como pueden ver, es muy sencilla. Esa sería la número uno. Número dos. Subraya la información que se te pide en el acta de nacimiento. Esa es de la página 27, ¿verdad? Aquí estamos en la 27. Miren. Subraya con el color que se indica la información en el acta de nacimiento. Miren. Con color azul, vamos a subrayar el nombre de la niña. De este acta de nacimiento que estamos viendo aquí, miren. Con color rojo, la fecha de nacimiento, o sea, cuándo nació. Y con color verde, el lugar donde nació. Miren, aquí podemos ver un acta de nacimiento. No sé si hayan visto un acta de ustedes o de alguien que conozcan, pero así son. Miren, aquí dice Estados Unidos, mexicanos. Acta de nacimiento. Datos de la persona registrada. Nombres. María José González Pérez. Sexo. Femenino. Es mujer, ¿verdad? Fecha de nacimiento. 24 de julio de 2012. Logar de nacimiento. Nación Veracruz. Datos de filiación de la persona registrada. Nombres. Javier González. Nacionalidad mexicana. Nombres. María Pérez. Nacionalidad mexicana. Aquí me imagino que ellos son sus papás. Son sus papás ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que les pide? El nombre de la niña, la fecha de nacimiento y el lugar donde nació. Eso lo van a subrayar con estos colores. ¿Se acuerdan que les pedí un bicolor? Que tiene color azul y rojo. Pueden utilizarlo. Si tienen verde, lo colorean con verde. Y si no tienen color verde, lo pueden colorear con un lápiz. Bueno, no es colorear, es subrayar. Lo pueden subrayar con un lápiz. Entonces, vamos con la siguiente actividad. Aquí estamos de nuevo. Tres. Dibuja a los miembros de tu familia en tu libreta y escribe sus nombres y apellidos. En su libreta de conocimiento del medio, van a hacer esta actividad. Dibujan a los miembros de su familia. No sé, sus papás, sus hermanos. A toda la gente que sea miembros de su familia. Lo van a dibujar con sus nombres y apellidos. O sea, su nombre completo. Sí, el título va a ser el mismo, el de tengo una identidad. Ese va a ser el título. Y eso sería todo. Serían tres actividades, ¿verdad? Responder para qué sirve un acta de nacimiento. Subrayar la información que se pide en el acta de nacimiento de la página 27. Y número tres. Van a dibujar a los miembros de su familia. Y van a escribir sus nombres y apellidos. Traten de hacerlo lo más bonito posible. Para que estén padres los dibujos. Si tienen colores, los colorean para que queden muy bien. Acuérdense que todo... Toda la limpieza también es importante en el trabajo. Y eso sería todo de conocimiento del medio. Nos vemos en la clase que sigue.